Hola que tal chicos, Gonza por aquí y hoy quería hacer un vídeo sin antes comenzar y mostrar un poco el lugar donde yo realmente estoy constantemente aquí porque aquí se hacen las reuniones de los socios de la empresa, aquí los socios nos juntamos, hablamos que tenemos que hacer, que podemos mejorar ahí está la tele donde generalmente mostramos presentaciones o la gráfica o los números etcétera y aquí ya tenemos una vista muy bonita de la ciudad donde obviamente siempre agradable para venir a pensar o cosas así etcétera así que eso, quería mostrar un poco y ahora quiero hablar un poco del vídeo que sale en el título todavía no sé muy bien qué título va a tener pero sobre lo que sale en el título voy a hablar de eso y que es algo relacionado con qué pasa con la gente que es pobre o la gente que ha tenido una dificultad para poder empezar o que su empresa quebró o que simplemente está en un estado financiero muy malo o sea que no pueden mejorar y yo elabore una lista de nueve puntos para mejorar esto, el primero de ellos es hacer un presupuesto yo siempre lo hablo y siempre siempre lo repito y lo sé y es porque es sumamente importante que lo sepamos porque un presupuesto nos va a ayudar a saber cuánto dinero recibimos y cuánto dinero gastamos, entonces lo primero que tienen que hacer es irse a los gastos del mes pasado y ver en qué gastaron para esto pueden irse ojalá a su cuenta de banco y ver qué transacción hicieron con su tarjeta de crédito o tarjeta de débito, si ocupan cheques, ver un poco los cheques que tuvieron pero lo importante es saber a qué se va su dinero, en qué gastan, se van mucho en arriendo, mucho en salida al restaurante, mucho en salida a entretenciones, etcétera, etcétera primero sepan en qué gastan su dinero, segundo van a hacer un presupuesto para el mes que viene, o sea van a decir para el mes que viene yo en comida voy a gastar solo 100 dólares y voy a gastar en ropa solo 20 dólares o 10 dólares, realmente tienen que traer su presupuesto súper súper acotado, súper pequeño para así poder destinar la mayor parte hacia el ahorro, ok, entonces ese es el primer punto, hacer un presupuesto basado en lo que gastaron el mes pasado y ahora hacer un presupuesto para el mes que viene, pero ajustándolo mucho para que puedan gastar lo menos posible la segunda cosa que quiero hablar es sobre buscar un trabajo, yo sé que obviamente en los videos anteriores les he dicho que es importante empezar su negocio personal, su emprendimiento pero cuando estamos en esta crisis financiera o estamos en un momento en que tenemos que necesitar generar dinero lo antes posible busquen un trabajo que realmente ustedes puedan tener un ingreso fijo todos los meses y que también ustedes puedan estar con ese trabajo el tiempo que ustedes quieran porque no hay que hacer por ejemplo un trabajo de ventas en la cual si ustedes no cumplen las metas no van a recibir cierto dinero y además puede que lo despidan porque no están cumpliendo las metas, así que busquen un trabajo que no requiera muchas metas o que esas metas no dispongan de su trabajo y así pueden recibiendo ese dinero regularmente y es importante decir que ese dinero lo tienen que ir ahorrando lo más posible, en un futuro paso voy a hablar más de eso pero busquen un trabajo que les pague bien, no obviamente una locura, pero que les pague bien para cubrir sus necesidades básicas y ojalá un poco más para poder ahorrarlo y que ese trabajo dependa de ustedes solamente el tercer punto es sobre buscar un negocio muy simple que puedan hacer en sus horarios libres aquí me refiero en horarios libres, me refiero a por ejemplo si trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde desde las 6 y media hasta las 9 de la tarde, hacer otra cosa que les produzca dinero por ejemplo, y tienen que ser cosas muy simples, por ejemplo ir a cortar pasto a alguna parte, ir a limpiar una empresa cualquier cosa que sea un trabajo simple, pero que le produzca ingresos mensuales entonces busquen un negocio o un trabajo extra que puedan hacer en sus horas libres que le produzca dinero, aunque sea poquito, pero que le produzca dinero y que sea corrido por ustedes o sea que dependa de ustedes, no busquen otro trabajo donde tengan un jefe, sino que empiecen un pequeño negocio ustedes mismos, donde ustedes mismos son sus propios jefes, algo como dije, como hacer hacer una oficina o cortar el pasto de alguien, o no sé, pasear perro si es que se puede, algo así pero muy simple y muy cortito, ok? ese es entonces el tercer paso el cuarto punto que quiero hablar es que ahorres al menos el 20% de tus ingresos tanto del trabajo como del negocio muy simple que estás haciendo en tus horas libres ahorra al menos el 20%, eso es súper importante, porque eso nos va a servir como un ahorro de emergencia o sea cualquier emergencia que pasa, nosotros podemos sacar dinero de ahí porque que pasa, cuando hay emergencias y la gente no tiene ahorro, va al banco y le pide un crédito o un préstamo pero el banco cobra intereses muy altos, entonces perdemos mucho dinero entonces si eres pobre, si tienes muy poco dinero, ahorra el 20% para ese fondo de ahorro o sea, perdón, ese fondo de emergencia y el quinto punto es invierte el 35% de tus ingresos o sea, hablamos que el 20% de ahorro, el 35% inviértelo ya sea en mejorar habilidades que tengas tú o que necesites mejorar o por ejemplo en invertir en herramientas que necesitas para tu negocio muy simple por ejemplo, si el negocio muy simple que escogiste para hacer tus horas libres es sobre cortar el pasto o hacer el aseo en una empresa o en un hogar compra una mejor herramienta para cortar el pasto más rápido o compra un líquido que te va a ayudar a limpiar la superficie más rápido, etc. compra cosas que van a ayudar a mejorar tu negocio y que las personas tengan una mejor imagen de ti y tu trabajo mejore su calidad así que invierte ese 35% si no hay ninguna herramienta que necesites entonces inviértelo en capacitándote ya sea en cómo generar más dinero o en cómo mejorar tu habilidad que estás haciendo tus trabajos, etc. es un poco chistoso como tengo las manos acá y en el vidrio se muestran pero en fin, no nos concentremos ese era el quinto punto invierte el 35% lo que ganes ahora, el sexto punto que quiero hablar es sobre redefinir tu presupuesto ¿cierto? hablamos que el paso número uno era hacer tu presupuesto pero ahora el sexto es redefinir tu presupuesto o sea, reevaluarlo ver si realmente es realista ver si realmente estás cumpliendo con tu presupuesto si es que estás gastando menos reduce tu presupuesto si estás gastando más ve por qué estás gastando más en qué se te va el dinero y cómo poder acortarlo porque recuerden que este es un estado en que estamos tratando de mejorar nuestras finanzas entonces por ende todos los gastos siempre tienen que ser al mínimo entonces redefine o reevalúa tu presupuesto para ver cómo aún así seguir optimizando y siendo más eficiente en los gastos que tú vas teniendo y obviamente también analizar los ingresos que estás teniendo tanto por tu trabajo como tu negocio muy simple en las horas libres que tienes así que redefine tu presupuesto y el séptimo punto que es súper importante incluso uno de los consejos más grandes que hacen los millonarios es sobre darle like a este video y suscribirte que realmente me ayuda mucho por favor dale like si te ha gustado lo que he compartido hasta ahora dale like es un apoyo muy grande para mí y también por favor suscríbete que también es un apoyo muy grande para mí que lo apreciaría mucho y te invito también a ver los otros videos que tengo en este canal pero primero termina este video y después ve los otros videos pero por favor suscríbete que realmente para que si creemos esta comunidad muy importante de personas que quieren mejorar sus finanzas y también comparte este video no pero realmente el séptimo punto que quiero compartir es sobre hacer que tu negocio muy simple cierto el que estabas haciendo en tus horas libres se lo puedas delegar a una persona por ejemplo si tú vives a una empresa y le cobrabas 50 dólares o no esto es mucho le cobras 20 dólares o 30 dólares al día por espérate que me están llamando por ejemplo si a una empresa le estás cobrando 20 dólares o 30 dólares por limpiar la oficina o la empresa al día ahora de esos 30 dólares o 20 dólares que estás comprando busca a alguien al cual le puedas pagar 10 dólares o 15 dólares para que ellos puedan hacer eso por ti y tú te ganas la diferencia pero lo bueno es que al hacer que ese ingreso pasivo lo haga alguien más tú tienes ese tiempo para dedicarte a hacer otro negocio entonces por eso es muy importante que puedas ir convirtiendo este negocio muy simple en un ingreso pasivo o sea que alguien más pueda hacerlo por ti pero que tú recibas la mayor parte del dinero y después le pagues a ellos entonces ese es el séptimo punto el negocio muy simple que decidiste hacer conviértelo en un ingreso pasivo buscando a alguien que pueda hacer ese trabajo por ti bueno y ya estamos en los dos últimos pasos pero el paso 8 tiene que ver con buscar ahora otro negocio que puedas hacerlo otro negocio que puedas empezar en tu horario libre por ejemplo si cogiste hacer el aseo como el negocio número 1 y ya lo delegaste alguien más lo está haciendo y ahora es un ingreso pasivo ahora por ejemplo hace ese negocio de ir a lavar autos a domicilio o ir a lavar autos a los estacionamientos de la empresa y empieza a hacerlo empieza a lavar con el dinero que tienes el 35% de tus ingresos que tienes destinado a invertir compra esas máquinas para lavar compra no sé paños para limpiar los sprays los enceradores etcétera etcétera y trabaja en ese negocio y una vez que obviamente pase tiempo y ya ese negocio esté bien y tenga buena reputación busca a alguien que lo haga por ti y hazlo nuevamente en ingreso pasivo para que puedas dedicarte a otros negocios y el paso 9 9 el paso 9 es cuando ya tienes ojalá dos negocios pasivos cierto que están trabajando bien y que no requiere tu tiempo al 100% renuncia a tu trabajo el trabajo que estás trabajando renuncia y dedícate al 100% a potenciar esos dos negocios de ingreso pasivo y también a crear seguir creando más negocios de ingreso pasivo así que esos son los 9 pasos ojalá te haya gustado ojalá lo puedas implementar si estás pasando por alguna dificultad o si conoces a alguien que está pasando por alguna dificultad financiera si recientemente quebró su empresa o que simplemente no puede surgir tiene mucho impedimento para surgir comparte esto con ellos ayúdalos a comprender ayúdalos a mejorar siempre es bueno compartirlo con familias con amigos etcétera así que por favor te recuerdo si te gustó este vídeo por favor dale like que a mí me gusta mucho cuando ustedes me dan ese apoyo con el like realmente me siento súper bien este vídeo me costó algún tiempo hacerlo así que si me pueden dar like lo apreciaría mucho también por favor suscríbanse para que yo pueda saber que a usted le interesa seguir viendo más vídeos escriban en los comentarios qué les pareció si tienen otro consejo que también les gustaría dar y también por favor escriban en los comentarios si hay algún otro tema que quisieran que yo hablar en el futuro para poder hablarlo así que eso espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima cuídense chao chao ah y algo que se me olvidó decirles por favor por favor si están teniendo problemas con el coronavirus quédense en casa si no necesitan salir de su casa no salgan ayudamos a que este coronavirus no se siga exparciendo por el mundo por su país por su pueblo por su ciudad etcétera así que si es lo posible y si pueden quédense en su casa y si tienen síntomas del coronavirus como fiebre o cualquiera de los síntomas que han mencionado vayan al centro médico más cercano y díganlo porque realmente es muy importante tener conciencia y ser responsable para que así todos podamos superar esta crisis del coronavirus lo antes posible bueno que esté muy bien cuídense chao chao